Aquí jugamos cuando nos miramos Éramos amigos pero nos buscamos Lo que no estaba permitido sucedió Solo fue una noche pero como quiero Que se dé otra vez y vivirlo de nuevo ¿Por qué seguimos dando vueltas sin sentido? Esto no tiene sentido, no podemos ser amigos Después de haber probado lo perdido Admítelo, si no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado, vivimos un engaño Admítelo, si no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado, vivimos un engaño Admítelo Aquí jugamos cuando nos miramos Éramos amigos pero nos buscamos Lo que no estaba permitido sucedió Solo fue una noche pero como quiero Que se dé otra vez y vivirlo de nuevo ¿Por qué seguimos dando vueltas sin sentido? Esto no tiene sentido, no podemos ser amigos Después de haber probado lo perdido Admítelo, si no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado, vivimos un engaño Admítelo, si no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado, vivimos un engaño Admítelo Admítelo, si no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado, vivimos un engaño Admítelo, si no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado, vivimos un engaño Admítelo Admítelo